Este complejo tropical, situado a solo dos minutos a pie de la playa Dr. Grums, alberga jardines frondosos y una piscina al aire libre con vistas al mar. Sus alojamientos incluyen aire acondicionado, conexión wifi gratuita, nevera y cafetera. Las habitaciones del Grums Beach son amplias, disponen de televisión portable e incluyen acceso directo a la terraza de la piscina. Los estudios y villas también cuentan con una cocina bien equipada y una terraza privada con vistas al mar o a la piscina. El Grums Beach Villa y Resort alberga un bar-restaurante con terraza cubierta. Además, se encuentra a 10 minutos en coche de la histórica capital de Grenada, St. Iori, donde se pueden encontrar bares, restaurantes y discotecas. El personal puede proporcionar información sobre la isla, reservar excursiones u organizar alquileres de coches. El establecimiento cuenta con aparcamiento gratuito y se encuentra a 6 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Maurice Bissop. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.